¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Chicón y en esta oportunidad les quiero compartir información tanto de la ONP, AFP y del Fonavi ya que son noticias que se tienen que saber a pocos días o mejor dicho en esta semana crucial más que todo para la devolución del Fonavi y el retorno de la ONP. Primero, en el tema de la ONP es que justamente la Oficina Nacional de Normalización Previsional acaba de publicar un comunicado en donde indican que a partir del 1 de mayo la remuneración mínima vital, como ya sabemos todos, se ha incrementado a 1.025 soles. Y si eres un asegurado facultativo, es decir, tú aportas de manera voluntaria a la ONP, debes tener en cuenta que tu aporte mensual mínimo es el 13% de una remuneración mínima vital. Por ende, lo que tú tienes que pagar a partir del mes de mayo es 133 soles como aporte mínimo facultativo. Vuelvo a repetir, si es que tú aportas de manera voluntaria a la ONP. Y justamente los afiliados de la ONP colocan acá sinvergüenzas el aporte facultativo sub y las pensiones no. Es verdad, los aportes están que aumentan por la remuneración mínima vital, pero la pensión que era una obligación por parte de la ONP en base a una sentencia de Tribunal Constitucional de aumentarlo progresivamente no se ha cumplido. Así que obviamente es algo injusto que está pasando con los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones. Y esperemos que el presidente Pedro Castillo intervenga en este caso. Número dos es que la congresista Dina Calle indica que la autógrafa de ley obviamente ya está en el Congreso, ya lo tiene el presidente, en el Ejecutivo, perdón, ya lo tiene el presidente Pedro Castillo en sus manos. Y tiene que firmar la autógrafa de ley sí o sí esta semana para que se pueda agilizar rápidamente los trámites, el procedimiento operativo para iniciar el procedimiento de la devolución de aportes. Así que Dina Calle está exigiendo a Pedro Castillo que esta semana sí o sí firme la autógrafa de ley. Y por último y no menos importante sobre el Fonavi es que mañana, de acuerdo, 10 de mayo, martes 10 de mayo, los fonavistas se reunirán con el premier Aníbal Torres. ¿Para qué? Para que se pueda definir de una buena vez la forma de financiación de la deuda total y la cantidad que van a recibir aproximadamente cada fonavista. ¿Ok? Y justamente esto es para que el Ejecutivo destine para este año cuándo iniciará la devolución de aportes. Así que mañana también va a ser un día muy crucial para los fonavistas ya que se van a definir varias pautas para el inicio de la devolución de aportes. Sin más, yo me despido. Cualquier otra nueva actualización, nueva información, lo estaré compartiendo por el canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.